buenos días en este vídeo les enseñaré cómo trabajarán los maestros a través de la plataforma de google meet lo primero que van a hacer los maestros es hacer una nueva reunión hay tres opciones creo una reunión para más tarde digamos para la tarde una reunión instantánea que sería para el momento y programaron un calendario de google esta sería para crear una reunión para un día en específico lo que vamos a hacer es crear una reunión instantánea de una reunión instantánea entonces aparece la cámara encendida a cada maestro o el micrófono y sólo les va a aparecer a unirse ahora luego esto esta información se la van a enviar a ustedes a través del grupo de whatsapp para que se comunen acá en google meet hay muchas formas de dar la clase por ejemplo yo les enseñaré ahora a usar una pizarra pantalla completa y vamos a compartir lo que estarán viendo ahorita es la pantalla en su celular por ejemplo las maestras de primero o segundo o tal vez párvulos podrían usar un cuento y hay varias opciones de puntero como si estuviéramos en un pizarrón por ejemplo si van a leer sería un puntero láser que los niños vayan leyendo según lo que el láser indica nací eran tres cerditos que decidieron irse al bosque y hacerse una casa cada uno el cerdito mayor hizo su casa de paja el cerdito mediano hizo su casa de madera y el más pequeño que era el más trabajador hizo su casa de ladrillos y así terminaría la historia para no hacer más largo el vídeo les voy a ir explicando otras cosas acá se puede utilizar la pluma por ejemplo tiene diferentes colores aquí en color de lápiz por ejemplo una pluma negra por si quieren dibujar un cerdito perdón por mi dibujo todo feo aquí en computadora cuesta un poco pero vamos a ir agarrando práctica no me salió todo feo de ustedes no me salió todo feo de ustedes pero ahorita solo le estoy enseñando todo lo que se puede hacer también podemos hacer lo siguiente copiar este link no pegamos por acá había una vez un sol y una luna que se contaban las historias que ocurrían en los bosques de la tierra el sol contaba lo que veía en el día y la luna decía todo lo que pasaba en las noches cierto día el sol habló para estar entretenidos también y no solo estar dando clases luna esta es la historia de tres cerditos hermanos que decidieron ir a vivir al bosque otras opciones que tiene es que por ejemplo con el lápiz que trae pueden ir aprendiendo las letras la A mayúscula A minúscula te le haría más fácil a los maestros dar las clases de esta manera B mayúscula B minúscula C mayúscula C minúscula estas son todas las opciones que podemos hacer o trabajar a través de Google Meet me parece que es muy importante para la educación de sus hijos espero les sirva el siguiente video voy a ver por ejemplo el día Gracias.